ya es oficial vuelve la 442 al canal y vuelve la 442 como formación meta dentro del nuevo sistema de juego vamos a jugar con una formación muy equilibrada la 442 nos va a ayudar tanto a defender como atacar y la gente muchas veces dice pues como que al no tener un mcd puro esos problemillas que te causa entre la diferencia de lo central y el centro del campo es bastante complicado pero nada más lejos de la realidad nos vamos a estilo de juego defensivo equilibrado en anchura 40 profundidad 50 es una táctica que viene de lujo para jugar al contraataque tenéis la táctica anterior que es para jugar dominando el juego incluyendo algún paso en profundidad con las instrucciones que tenemos delantero para dominar el juego y esta es para jugar defendiendo muy bien dominando de nuestro campo hasta el área del rival y jugando al contraataque vamos a poder jugar todo el rato al contraataque si te gustan los triangulados tiene un rival muy pesado en la táctica perfecta vale una táctica ofensiva plan de juego balones largo creación de oportunidades de márquez en ataque anchura 74 futbolista en el área 6 córner 2 y faltas 2 y ahora nos vamos a las instrucciones individuales portero nada y centrales nada los laterales los dos quedarse atrás al atacar el resto por defecto vale parte importante centro del campo jugador derecho defensivo quedarse atrás al atacar marcaje en el centro jugador izquierdo solamente marcaje en el centro no vamos a volver loco con las instrucciones al centro campista eso es lo que te causa los problemas de que tú a la hora de defender pues tengas que se te queden los huecos tan grandes no porque les da bastante instrucción a los jugadores que al final los termina volviendo locos simplemente lo vamos a dejar así y funciona muy bien en esta formación los extremos que son centrocampistas de banda en este caso bajar a defender y entrar al remate nos van a ayudar para defender y solamente vamos a atacar lo mínimo posible con los delanteros para poder pegarle los triangulados y poder jugar ofensivo pero a la hora de defender vamos a defender sólido incluyendo bandas vale que siempre lo más complicado lo más delicado de defender ahora es las entradas por banda rodrigo a la derecha el centrocampista derecho bajar a defender y entrar al remate exactamente igual y esto lo que va a provocar es que cuando llegue si no queremos jugar al triangulazo que queremos elaborar una jugada que yo siempre recomiendo no jugar de la misma forma todo el rato porque te vuelves previsible el rival ya sabe lo que va a hacer y te lo va a tapar antes de que lo hagas cada vez que vaya a jugar una jugada un poquito diferente metes un par de triangulazos seguidos cuando se crea que va a meter otro triangulazo haces otro tipo de jugada hay que jugar también en el juego y contra los rivales que llevan a los jugadores rivales el delantero derecho desmarcarse y el delantero izquierdo desmarcarse también bueno vamos a ponerla en práctica contra un super equipo en full champion habéis visto que equipazo lleva arriba a la derecha no tenéis la cámara porque porque vamos a ver el juego y el mando para que aparte de la formación si queréis aprender cómo se hace alguna cosita pues tenía un buen ejemplo para ver cómo funciona vale vale en nuestro momento el contraataque si el juego no me gusta mucho hombre ha entrado no me lo creo acentuado no me lo creo el contraataque y lo que he dicho antes en la anterior práctica ese pase en la clave vale al final de la táctica anterior os digo cómo hacer el pase ese pase que habéis visto en la diferencia entre que tu jugador llegue a la pelota o tu jugador se quede detrás david está siempre en campo rival es una pesadilla en cuanto a esta táctica un jugador que yo voy a cambiar pero pero ya david un jugador que se tiene que ir ya de la plantilla este david rule breaker después del parche la tasa de trabajo que tiene es una pesadilla para cualquier entrenador como el juego me está puteando pues si el juego te putea tienes cándica pasa en corto intenta elaborar un poquito de jugadas y intenta arriesgar menos con giro intenta arriesgar menos en defensa porque si no no hay forma vale bajamos con fufana ese pase iba aquí vale se pase del portero iba directamente ahí me está puteando muy bestia el juego tío es una pena porque para enseñar a la formación cuando el juego te está puteando es una pena porque es que tengo que estar centrado en corregir muchos muchos errores de el juego tengo que jugar concentrado a muerte mira david de nuevo estáis viendo no el problema de un jugador el problema de un jugador que te que te que te resta en el sistema defensivo es un problema muy gordo cuando tenga un jugador así cámbialo da igual que te guste mucho da igual que te guste mucho cámbialos pues nada los rebotes es increíble pero bueno vamos a ganar partido igualmente pero la segunda parte de intentar concentrarme un poquito más en explicar las funciones de la táctica la verdad que no tengo idea vamos a meter cuarenta un poquito de magia aquí siempre vamos a tener las opciones de pase a banda las opciones de pasa banda siempre va a hacer un problema para el rival no tengáis bulla a la hora de atacar ese pasiva y todo clarísimamente estaba solo tío excel lo que me refiero de la mucha pereza el juego no se pone tan gilipollas ahora me obliga aquí con con el central tío increíble ponemos la pelota los jugadores salen disparados arriba el pase que os explique y gol hombre por fin vamos a celebrarlo bien ese pase es la clave para jugar con esta formación si no sabe dar ese pase no te recomiendo jugar con esta formación así que te recomiendo ver al final del último vídeo que lo explico de formación el de la 4231 porque es fundamental ese pase es la clave para jugar a esto a esto increíble es increíble yo creo que en el juego no manipula que estén otra vez los regalitos otros otros regalitos venga para llevar otra vez venga cuántas veces te tengo que quitar la pelota 4 porque ahora toca que me marque algo yo creo que ya toca que me marque el gol ahora no si ahora sí ahora ya que tocaba que me marcar algo el rival es un guarrete sabe que tengo estos problemas está con el hámica que está con la mierda está y está aprovechándose poniéndome presión debería aguantarle tiempo aquí como un cerdete porque el juego no quiere yo gané este partido ahora sí ahora baila casca ahora vas y la casca se me pone presión con el hándicap con todo esto ahora baila casca vale mira qué bolito de neymar lo creía que era caño al portero y ponemos la táctica que subí ayer da igual que no es poquito la pelota es que no puedo quitar a la pelota es impresionante a la hora de la presión cuando se mueve el portero siempre hay un jugador vale tapar el córner de primera siempre nos va a dar un poquito de molestia el jugador porque se va a quedar libre para rematar entonces lo que tenemos que hacer es poner el central o el lateral que tengamos a mano y bajar y tapar el centro aunque lo tentado realmente es coger y quitarle la pelota pero hay que taparlo de atrás porque no te da tiempo a reaccionar así que nada así funciona la formación la verdad que es una pena el partido de mierda pero bueno en futchampions más todavía aquí lo celebramos con rubén día y como siempre un abrazo chao chao